La prisión de Girón, febrero 8 de 2011. Comunicado público. Los prisioneros políticos de la prisión de Girón, Santander, manifestamos que con profundo dolor y tristeza, hoy 8 de febrero del año en curso, se cumple el primer mes del fallecimiento de nuestro compañero prisionero político y de guerra, José Albeiro Manjarres Cupitre. Reiteramos nuestra condolencia a familiares y amigos que sufren la dolorosa pérdida de su ser querido. El rigor del régimen también lo padeció José Albeiro, quien no lo liberó y en prisión murió de un cáncer terminal. Otro prisionero que muere en condiciones inhumanas ante la indolencia de las instituciones del Estado colombiano, bajo el falso diagnóstico médico y el visceral odio con el que los jueces de ejecución de pena de Bucaramanga castiga nuestra condición de prisioneros políticos. No olvidamos sus luchas y en nuestra memoria está presente aquella última despedida en la que eras consciente que ibas rumbo a la tortura, a la muerte, al sepulcro. No fue suficiente que José Albeiro muriera para que se siguieran por parte del INPE la burla sobre su cadáver al pretender enterrarlo en la fosa común de los NN. José Albeiro, aquí seguimos tus compañeros de lucha, de prisión, resistiendo con dignidad, sin arrodillarnos, sin renunciar a nuestros principios, ni a nuestra conciencia y condición de rebelde con justa causa. Prisioneros políticos de guerra, febrero 8 de 2011, prisión de Girón Santander. Gracias por ver el video.